Esa persona parece sospechosa. Voy a investigar. Otra esquirla. ¿Oye, espasura? Estas esquirlas tienen que servir para algo. Si al menos pudiera llegar a esa maldita mujer. ¡Vamos! Has tardado lo tuyo. ¿Me esperabas, maestra? Yo no espero a hombres. Te veo cansado. Nada que no arregle una aventura. ¿Hay noticias? Ale piensa que es el momento de atacar el palacio. Los huyun están distraídos y la gente dividida. ¿Dividida? Algunos dicen que el nuevo califa le robó el trono a Abu Abdalaf. Hijo de Al-Mutawakil. ¿Qué sabes de él? Poco. Estaba allí, en el palacio, la noche en que su padre... La noche en que metí la mano en el cofre. Maestra, ¿sabemos algo más del objeto que contenía? ¿Por qué lo preguntas? Es una verdadera lástima que sepamos tan poco de algo que tiene tanto valor para la orden. ¿No tendríamos que intentar conocer mejor al enemigo para derrotarlo mejor? Marjaban Basim. ¿Os interrumpo? No. Debemos volver a nuestra tarea. Claro, a Abu Abdalá. Rebeca dice que has conocido a su madre, Kabija. Así es. Ella podría ser quien dirige a nuestros adversarios. O la poetisa Arib. O el gobernador Muhammed. Los tres tienen lazos con el enemigo. Muhammed ibn Tahir. Sus parientes gobernaban la tierra en la que está Al-Mut. Su protección es lo único que nos defiende de los enemigos. He cortado las piernas del enemigo, maestra. Deja que golpee mientras aún sangran los muñones. Los desenmascararé y sabré sus intenciones. Basim tiene razón. Debemos actuar ya. Ve a la ciudad redonda. Investígalos a los tres. Pero no hagas nada más. Ven a informarme encima de la casa del sello privado. Bueno, espérate. Bien. ¿Qué? Eso es. ¿Tú ves? ¿Tengo algo para mejorar? ¿Es todo? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué sabes de Kavija? Tenía relación con la tesorera. Nacida en la esclavitud, Kavija llegó a ser la concubina favorita del harén de Al-Mutawakil, pero no nombraron califa a su hijo y su futuro es incierto. ¿Algo más? ¿Algo más? Su cráneo, fulaz. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Aquí debe de haber correo de todos los rincones del califato a ver si encuentro el de arriba. Aquí debe de haber correo de todos los rincones del califato a ver si encuentro el de arriba. Aquí debe de haber correo de todos los rincones del califato a ver si encuentro el de arriba. Aquí debe de haber correo de todos los rincones del califato a ver si encuentro el de arriba. Aquí debe de haber correo de todos los rincones del califato a ver si encuentro el de arriba. Aquí debe de haber correo de arriba. Aquí debe de haber correo de todos los rincones del califato a ver si encuentro el de arriba. Aquí debe de haber correo de todos los rincones del califato a ver si encuentro el de arriba. Parece que no hay intimidad ante el ojo público. ¿De dónde has sacado esa carta? ¿Quién te metió en esto? Actúo en la sombra para servir a la luz. He conocido hombres que servían a la luz. Su resplandor parece dejar los ciegos. ¿Son tus señores tan obtusos e ineptos? ¡Te lo advertí, hijo de perra! Ven, Nariv. Aquí no daremos pie a las malas lenguas. Es tu lengua la que nunca descansa, por más que suplique tu silencio. ¡Desteñas el consejo de quien te levantó y sin el cual seguirías sin ser nada! Yo me levanté a mí misma. Yo me creé. Yo he escrito mi nombre en la historia. Tú estás expulsado de mis páginas. ¡Vete! ¿Cómo voy a dejarte con lobos como este? ¡Eres una mujer sola! ¡Indefensa! Las palabras me bastan como arma. Pues veamos qué defensa te ofrecen. ¡Lleváosla! La Seijida debe acudir a cierto lugar. Y tú se lo estás impidiendo. Parece que las palabras saldrán en escuros. Tendremos que hacer esto al rato.